Hola mi gente, llegó el día, estamos aquí en Bemidji, Minnesota en la 21ª edición del Mundial de Monociclo, la Convención Mundial de Monociclo que se está realizando acá en Estados Unidos este año la vez anterior se realizó en Francia, se realiza cada dos años para que sepan y aquí estamos, estamos representando mi número de 76, vamos representando a Chile, a toda Latinoamérica a toda la gente que realiza monociclos y que está allá, recordarles que vamos, vamos para adelante si se puede y aquí estamos preparándome, vamos hacia el lugar de la partida de los 10K, de los 10 kilómetros he estado entrenando duro para esta competencia, logré meterme en el primer grupo gracias a mis resultados anteriores vigente campeón de Estados Unidos, también campeón chileno en los 5K y ahora vamos, vamos con todo vamos con todo, a mejorar el tiempo, mi meta es realizar menos de 30 minutos y bueno, que pase lo que pase vamos con todo, vamos aguante el mono ahí va Nicolás hola es un amigo también de Taiwán, Nicolás Chupinés de Francia lo que hemos hecho bien es más atrás, estamos preparándonos al lugar de partida vamos, vamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.